Estacionamiento para discapacitados. Campus Aqua, Cupertino, 1980. Campus Aqua, Cupertino, 1980. Tenemos que empezar de nuevo. Tiene que ser intuitivo. Predictivo. Quiero que sepa lo que quieres hacer antes de que sepas que quieres hacerlo. Espera, ¿hablamos de los símbolos del sistema? Bill, hablamos de todo. Del conjunto. Lisa, es el futuro, se los aseguro. Hablo de que Lisa va a hacer en los siguientes 10 años lo que Apple II hizo estos tres. Se los digo desde ahora. ¿Saben por qué la gente compra una Apple? ¿Por qué compran una Apple y no la competencia? Porque es desafiante. Es un estatus social. No creo que es más que eso. Es vigencia social. Hemos elevado el estándar. Y si queremos seguir ahí, hay que ir por todo. Los grandes artistas como Dylan, Picasso, Newton, se arriesgaron a fracasar. Y si queremos ser grandes, tenemos que arriesgarnos. ¿Con la barra de comandos? Con todo. Y se empieza con los detalles. Hay más de 20 funciones diferentes ligadas a cada variación de la barra de comandos, lo que por cierto lleva semanas preparada. No estamos haciendo nada que IBM no esté haciendo. Y prefiero apostar por nuestra visión que a hacer un producto de imitación. Tenemos que hacer que las pequeñas cosas sean inolvidables. Empecemos con algo sencillo. Lisa Wright. ¿Qué pasa si hago clic en una de estas pestañas? Aparece un menú desplegable y luego están las preferencias y las opciones de página. Bien, exacto. Ahora, ¿qué pestaña selecciono para ver distintos tipos de tipografía? ¿Cuántas tipografías personalizadas hay en la Lisa Wright? Eso es algo que iba a hablar contigo, Steve. He pedido las fuentes por meses. Sí, pero todo lo que hablamos por el momento es conceptual. Lo siento, pero las fuentes no son un tema muy urgente. Por ahora. Todo es un tema urgente. Si queremos que la visión de Lisa sea realidad, tenemos que trabajar largas horas y terminar con un producto genial. Sí, pero ya estamos sufriendo con este software. Y lo siento, pero agregar fuentes bonitas no ayuda en nada. ¿Bill? Si no compartes nuestro entusiasmo y no te interesas por la visión de esta empresa... No, 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 no. Es que no puedo entender. Lárgate. ¿Qué? Recoge tus cosas y lárgate. Ahora. ¿Qué? ¿Vas a despedirme? ¡No! ¡Yo ya te despedí! ¿Por qué sigues aquí? Steve era el mejor programador en la división. Es el mejor programador que no se interesa por nuestra visión. De acuerdo. Sé que no debo comentar esto, pero... ¡Entonces cierra la boca! Sí. Lamento interrumpirlo, señor Jobs, pero llegó su abogada. Tiene cita a las ocho. Está bien. Quiero ver muestras esta tarde. De alguna forma, logramos diseñar un procesador de texto que no tiene fuentes. Y no volverá a pasar. ¡Así que pónganlas!